Namaskar. ¿Cómo liberar la mente entonces? A través de la meditación o sadhana, como decimos en sánscrito. Sadhana es una palabra introducible en castellano, pero significa esfuerzo con intenso deseo para liberar el ser de la mente. Entonces te invito a ver este video que continúa. Si tú lo piensas y yo te pregunto ¿cuál es la cosa que más tú quieres? ¿Cuál es la respuesta? Primero es la paz y la felicidad y después es la libertad. Todos nosotros queremos ser libres. ¿Libres de qué? Oh, de muchos problemas, muchas cosas que nos molestan, tener paz, vivir muy bien. Pero esta libertad ¿de quién es? ¿Quién quiere la libertad en nosotros mismos? La mente. Creemos eso. Quiero ser libre, tener la mente libre. La mente no quiere ser libre. La mente es por su naturaleza amarrada. Amarrada ¿a qué? Lo hemos dicho. A las cosas, al tiempo y a los lugares. Todo el tiempo. Todo el tiempo quiere algo de eso. Entonces ¿quién es que va a ser libre si no nuestro ser? Hay una diferencia entre mente y ser. Es una cosa que nosotros ya hemos explicado en otros videos. Pero ahora la cosa es como nosotros. ¿Cuál es el sistema para llegar allá? Y el sistema es sadhana, la meditación. Este esfuerzo que nosotros hacemos para liberar el ser de la mente. ¿Ok? O por poner el ser al mando o por gradualmente eliminar y reducir el poder de la mente sobre nosotros y liberarnos de ella, de una. ¿Qué es la palabra yoga? Usted ha visto que yo casi no uso la palabra, pero la palabra yoga es una palabra que significa unificación. Unificación entre el ser individual o entre la mente o o nosotros mismos y la parte o el ser cósmico. Eso es simplemente lo que vamos a hacer. Y la meditación es este esfuerzo por reducir la parte burda que está en nosotros, como todos los humanos, y volvernos más sutiles y sutiles, ir más allá de la mente y llegar a esta unificación con el ser supremo. Entonces, es un vínculo entre el finito y el infinito. Es simplemente el puente. Yo voy para allá. Es la misma cosa que nos dice el misticismo. Cuando nosotros hablamos del misticismo, ¿qué es? Es el puente entre el finito y el infinito. La meditación es el puente entre el finito y el infinito. El ser individual y el ser cósmico. Y definitivamente acelera nuestra evolución. ¿Por qué? Porque si estamos en un particular tipo de consciencia, vamos a elevar o expandir nuestra consciencia para llegar a esta felicidad que estamos buscando. Entonces es como como si nosotros vamos a buscar, a convertirnos en ser de imperfecto a perfecto. Usted ha visto un poquito como el oro. El oro cuando es impuro llega con muchas cosas, muchas incrustaciones. Somos un poquito como como oro, pero no purificado. Como el hielo cuando lo funde, entonces a través del calor lo vamos a purificar. ¿Qué es este calor? Este calor es la meditación. Necesitamos purificar nuestra mente de todas las escorias que se han acumulado y que se continúan a acumular para llegar a esta belleza interna, esta refulgenza que va a dar esta luz a la mente que está oscura, a la mente que está focalizada o enfocada en lo burdo, en la mente que está enfocada en lo chiquito, en lo material. Entonces necesitamos esta purificación, este calor, chiamamolo así, para limpiar nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a meditar? Primero de todo, ¿quién debe meditar? La mente. Ahora, yo digo voy a meditar. ¿Qué significa eso? Que la mente debería hacerlo. ¿Por qué? Porque es ella que actúa. El ser no sabe actuar. Él sabe solamente atestiguar las cosas, pero él no actúa. Entonces es esta mente que debe meditar. Ahora, ¿ha visto a alguien que le gusta hacerse desaparecer o alguien que le gusta sufrir o alguien que le gusta ser controlado? Yo no conozco a gente, si no son masoquista, son todas personas normales. ¿Qué van a hacer? Dicen, no, ¿cómo van a decir que a mí me va a controlar? La mente sabe que si va a meditar y va a meditar bien, gradualmente pierde su poder y se va a desaparecer. Esa es la idea. Entonces la mente definitivamente no quiere hacer eso y se rebelde. Dicen, vamos a meditar. Te pones así, te cierras los ojos y parece que va a meditar y al contrario, empieza todo el contrario. Empieza que la mente consciente que se apaga, con la mente subconsciente empieza a tener mucho más poder, empiezan los pensamientos de todas las cosas. Tú estás meditando, tú no estás meditando. La mente es incontrolable. Entonces, los seres humanos, considerando o los grandes mentes o los grandes yogui, como lo llamo yo, dicen, ¿cómo vamos a hacer a vencerla? Porque ella sabe todo de nosotros, ella no vence todo el tiempo, ella conoce todos los trucos. Nos controla desde que nacimos. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues es muy difícil. Y desde siempre, las personas que estaban buscando un sendero espiritual empezaron mucha manera o buscaron mucha manera para controlar esta mente. Una de las cosas que usted conoce más es rezar y orar. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacerlo con devozión y con amor definitivamente esto debería tener un efecto en la mente. Repetición del rosario, ¿no? Si se llama mala o rosario, cuando se pone como una, ¿no? Que se pone a repetir, como se llama, el nombre de Dios o un mantra o lo que sea. Y otras personas piensan que, analizando los problemas, tal vez pueden vencer la mente. Otras piensan que el intimismo es considerado como meditación para algunos. Alcuna persona con cantos. Usted ha visto que están muchas, muchas congregaciones espirituales que también hacen canto, danzas. Ahora lo vamos a ver. Las danzas circulares, que son cosas muy espirituales, muy bonitas, pero definitivamente. Y las llamaron como meditare. Personas que están en esta naturaleza dice, ah, yo mirando la naturaleza estoy meditando. O sea, a mí llegó un tipo que se vio a pescar y me dijo, dada, medité tres horas. Digo, ¿cómo así? No, yo estaba meditando, estaba en la naturaleza pescando, sin pensar que pues mataba peces, pero dice, yo estaba meditando. Esa es también una manera que la gente piensa que es la meditación. ¿Qué se hace? Es, normalmente, ¿cómo vas a controlar la mente que es tan loca? Hemos dicho, el mico, el mico borracho. Entonces, ¿qué han hecho los santos, los místicos, los yogis, todas las personas que están buscando? Sí, ¿no? En lugares solitarios, en el monte, en cuevas, en monasterios. No sé si han visto algunos monasterios están ya encima del monte, pues perdido, que pues llegar ya es difícil. ¿Por qué? Porque necesitaban una tranquilidad mental. Ellos pensaban que eso era una manera para encontrar la tranquilidad mental. Tal vez, ayuda definitivamente, es mucho más fácil meditar aquí que meditar en una ciudad con muchos sonidos y trancones y polución, pero definitivamente eso no puede controlar la mente. ¿Por qué? Porque es la mente que debe meditar. Repetimos. Entonces, a parte de la soledad, que eso es una de las maneras, la otra fue sobrestimulando todo el sistema, todo el cuerpo, y particularmente la mente, para ir a massagear ella. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se hizo? Por ejemplo, los sufi, no sé si lo han visto, se empiezan a voltear, como a danzar, es una danza muy fuerte, se llaman danza del vice, para ir a massagear y a massagear ella. Se van en un estado de trance diferente. Los guerreros africanos, los tambores, muy duro, muy duro, muy duro, siempre acelerando el ritmo del cuerpo, del cuerpo, el ritmo del corazón, y después se caían y llegaron como a un estado de trance también. Los cristianos que se azotaron, la gente que medita en la nieve o va de una cascada, una cascada helada. Y lo peor de todo, que siempre me han parecido, son los faquires. Esa gente que se pone encima de una cama de clavos y se siente allá meditando. Ahora, esos son métodos un poquito fuertes. Si yo le digo, bueno, vamos a meditar, se busca una casa de clavos, se la ponga allá y vamos a meditar, pues dice, esto que está loco, a mí no me interesa la meditación. Entonces debe estar de otra manera, otro método. También se habla mucho de la concentración. Ahora, la concentración es positiva y negativa. ¿Por qué positiva? Primero de todo es que nos da enfoque, nos da, nos lleva al éxito, nos da calma mental y además nos da poderes, poderes psíquicos. Si tú te concentras en algo, tú empiezas a tener una fuerza mental y un poder psíquico fuera del común. Están personas que piensan que la concentración es meditación. La concentración es simplemente la primera fase de la meditación, no es meditación. Es simplemente un medio para empezar a concentrar la mente y canalizarla, enfocarla en un particular punto, para después ir en el estado sucesivo, que es meditar. Entonces, ¿cuál es la parte negativa de la sola concentración? Uno es no progreso espiritual, porque tú no estás progresando. Si tú te pones a mirar la llama de una vela, que es muchas cosas, la persona muchas veces se concentra en eso, tú definitivamente vas a tener poder psíquico, ¿ok? Pero no tienes ningún poder espiritual, son cosas mentales, ¿ok? Y hay muchas maneras de controlar o de aumentar la fuerza mental, pero esto no es la idea si quieres encender los espirituales. En la concentración se usa cualquier sonido o mantra sin ideación y eso es bueno. Dicimos una persona, vamos a hablar de los mantras en el próximo video, pero dice, bueno, ¿esto qué es un mantra? Bueno, tú lo repites y te concentras en estos mantras ya, pero si no hay ideación, entonces es simplemente pura concentración y no sirve. Se concentra en un objeto material. Hemos dicho que la mente se vuelve lo que piensa. Entonces, si tú te concentras en un objeto material, ¿qué va a pasar? Que la mente está perfectamente concentrada en ese objeto y se vuelve ese objeto algo burdo, algo que la vuelve más burda y más densa. Nosotros no queremos eso. Meditare es otra cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué causa esto? Degeneración mental. ¿Va bien? Y no hay un sistema de transformación psíquica hacia una transformación espiritual. ¿Por qué? Porque en la concentración no hay esa ideación intensa y completa con un significado. Entonces, eso son todas cosas que nosotros no necesitamos cuando vamos a meditar. Son de toda manera que nos dan que experiencias nos dan trance, nos dan estado alterado de consciencia, pero no es la meditación o la ciencia de la meditación que les quiero explicar en estos videos. Es algo totalmente diferente. Y que decimos que no te lleva con esa velocidad a donde queremos ir.